Recordaron la historia del mediático Leo Fernández que estuvo involucrado en un escándalo de faldas del 2009. ¿Quién diría que después de tres años, nuevamente estos tres personajes se reencuentren? Y todo por las fotos que se tomó el futbolista. No, no, no creo, ese es un montaje, le pusieron un cuerpo de otra persona y la cabeza, y la cabeza horrible. Aparte, no sé si se habrá puesto votos porque está viejísimo el tipo, está de hecho. Está viejísimo el tipo, está de hecho. Me parece bien, hay varias chicas que son seguidoras de Leo, que le gusta a Leo, así que nada, está en forma, la verdad es que él se cuida muchísimo. Porque decían que era Photoshop, si bien yo la verdad es que hace mucho no lo veo sin las remeras, se cuida bastante en las comidas, en el gimnasio, así que no, yo sé que no tiene Photoshop. Ayer Gonzalo López, propietario de la revista BH Magazine, se sintió arrodito con los comentarios, ya que asegura que no engaña al público. Y el físico que se muestra en la contratapa de la revista en esta versión, realmente es de Leo Fernández. Incluso para demostrar lo que dice, mostró algunas fotografías. Eh, que lo que Romy dice no es así, ¿no? No, no, no creo, ese es un montaje, le pusieron un cuerpo de otra persona y la cabeza, y la cabeza horrible. Aparte, no sé si se habrá puesto votos porque está viejísimo el tipo, está de hecho. Estas son fotos, son fotos previas que nosotros hemos hecho, para que vos veas, el loco tiene el lomo ese que nosotros mostramos, ¿no? Leo tiene este cuerpo, o sea, no, nosotros no lo hemos inventado nada, ¿no? Eh, acá lo vemos bien deshidratado, el loco, no, esa pelota esa, la verdad que me dan, no, no me gusta mucho porque la gente cree que nosotros mentimos. Y ni con las chicas hacemos, sí, nosotros utilizamos Photoshop, pero para poner este tipo de cosas. O sea, fíjate que acá vos tenés más luz, nosotros hemos iluminado más esta parte, ¿sí? Pero la textura del loco sigue siendo la misma. Vos fíjate, acá tiene una cicatriz en la frente, y en la foto original también está la cicatriz. O sea, el loco está barbudo y el loco está barbudo acá, ¿entendés? O sea, el Photoshop sí lo utilizamos, pero para otras cosas, pero no utilizamos ni para aumentar ni para achicar cosas. Dentro de lo dicho por Gonzalo López, en defensa de su revista y su amigo Leo Fernández, aseguró que también el futbolista sigue teniendo arrastre con las mujeres, ya que según él, lo vio siempre bien acompañado. Aunque le pese a quien le pese, él tiene un montón de seguidoras, y yo lo he visto, y lo he visto acompañada siempre, siempre a mi amigo de Chicas Lindas. Entonces, escuchar pelota esa de Natel de... De... Roby, ya no hago. No sé si de ella o de todos los otros envidiosos, no, no es así. El loco tiene facha. ¿Podemos invitarte para que puedas estar el día de mañana en el programa y con las fotos? Sí, te puedo llevar esas dos fotos, o sea, no puedo mostrar más de la portada si no tengo mi producto. Pero el día de mañana, si quieren, hablamos, pero no hay mucho que hablar tampoco. Yo lo que estoy diciendo ahora es esto que le estoy mostrando, así que, bueno, chicas, nosotros no mentimos. Y lo mismo le digo a los hombres, cuando nosotros mostramos una foto de cualquier modelo, sí, es verdad, trabajamos con Photoshop, pero no aumentamos ni achicamos nada, trabajamos sobre textura y... nada. Divinas y famosos. ¡Mostrala la mía, querido! Por eso la muestro la de ustedes, si quieres. ¡Claro, lógico! Oye, es que ya trabajamos sobre la piel. Hay muchas, muchas críticas de parte de, en todo caso, de Rami Villanueva, ¿no? Y... Muy fuerte en la diccion de la mano para que veste en otro cuerpo. La verdad es que una mujer despechada es como un mono con navaja, ¿no? Claro, pero ahí qué mejor que ella, que estuvo con Leo, de saber cómo es físicamente, ¿no? Pero hace qué tiene, qué no tiene. Sí, anda a hacerle una nota, qué sé yo, a alguna ex mía, a ver qué te dice. Te perdiendo, pues, no sé, digas. Capaz que me digas, te dice que soy impotente, qué sé. No, chica, ustedes saben que la mujer cuando quiere ser mala, es mala. Yo ahí mostré lo que es, primera vez que hago porque realmente se da la oportunidad de hacerlo y lo mismo hablo y lo hago con las chicas. ¿Por qué te molestaste? ¿Por qué te sentiste aludido? Lo que pasa es que cuando se meten ya con mis productos y comienzan a, o sea, indirectamente a mí de tratarme de que estoy un tiempo, tengo que salir y defender mi producto. Como mi producto está fulano de tal o está fulana de tal, tengo que hablar de eso. No es por defender a Leo, no es por defender a tu trabajo. Obviamente, o sea, el día de mañana va a ser, no sé, Juan de los Palotes, y va a decir sí, pero Juan de los Palotes no tiene ese lomo o no tiene ese cuerpo, entonces yo voy a tener que salir a defender a poner los palotes. Cuando salió tal chica, también lo hice, ¿no? Entonces, no, creo que es por eso, nada más, no es nada personal con Romy, con Robbie, nos vemos casi, día por medio nos vemos, comemos en el mismo lugar, y no. Oye, Gonzalo, y eso de que Leo sigue teniendo arrastre y que sigue en las vistas con varias chicas, chicas famosas también, ¿no te podemos pedir que nombre? A ver, déjame que le pregunto ahora y aclararte que no está despechada. ¿Te animarías a hablar con ella? No, pero sí, yo digo, o sea, por lo que ustedes hablan, digo, por ahí. ¿Te animás? Bueno, en realidad. Yo no tengo problema, o sea, yo con Romy todo bien, todo tranquilo, pero... Bueno, eso sí le pedimos a Romy que entre al aire, pero siempre con el margen de respeto, nosotros estamos con la oportunidad, ¿no?, de que las dos personas hablen. ¿La tenemos al aire, Romy? Hola, Romy, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué nos querés aclarar? ¿Estás despechada o no? No está despechada. ¿Cómo? ¿Estás despechada o no? Por eso fueron tus preguntas. No, 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 por eso no estoy despechada. Cierto, ¿no? Bueno, yo digo que estoy despechada. Ah, estamos aquí con Gonzalito y, bueno, él dice... Las mujeres despechadas por eso es que saben hablar así de los ex. Claro. De lo que dice de Leo. Puede ser que estés dolida, ¿no? Sí. Ah, no, el radio es muy bien. Lo que pasa es que vos diste fuertes declaraciones respecto a la apariencia que mostraba Leo Fernández actualmente y, bueno, en la portada próxima de BH Madras. Y en este momento nos encontraba a ser Gonzalo de la revista, que sale a defender, obviamente, su producto. Bueno, en este momento, Gonzalo, no tengo nada, yo solamente dije que Gonzalo se equivocó, que había otros jóvenes, mejor, que luego... Bueno, no sé qué era acerca de Gonzalo, pero estoy libre de opinar y, bueno, esa es mi opinión acerca de Leo, que me parece que ya también eso, que no es, como yo dije, nada es físico, como, bueno, como... No, no, Romy. No te ves que se me hace a Gonzalo. No, Romy. Yo no le digo a Gonzalo, le digo a Leo. No, claro, vos diste declaraciones, pero por Leo. Ahora, este, Gonzalito nos dice, que tal vez dice esos fuertes comentarios porque está despechada, porque tú estás despechada. ¿De qué es despechada? Porque pasó hace muchos años, entonces ya no siento nada por él, y tampoco nunca sentí nada por él. Aparte, aparte yo, Leo también, digamos, le estaba con otra, yo también estaba con otro, entonces los dos nos pusimos los cuernos, ¿no? entonces no tengo nada de por qué estar un pesado, simplemente es una opinión Gonzalo, ¿vos te animarías de repente a fotografiar a Romy Villanueva? ¿No tomarías respuesta? ¿O Romy y Leo? Esa es cosa de trabajo Me pasó el otro día, yo no tengo problemas con fotografiar a chicas siempre lo hago pero siempre trato de buscar chicas que no hayan mostrado algo A vos te gusta descubrir, ¿no? Claro, ya Romy hizo un espectacular desnudo el otro día muy bonito, todo, entonces ya, ¿qué voy a mostrar yo después de eso? Ya tengo que hacer otra cosa No, ya sería sacarla desnuda, pero tampoco no Y no puedo, yo hago hasta toples llegamos, ¿no? Y eso le dije también el otro día a otra modelo, le digo, flaca, si seguís mostrando todo, en todos lados conmigo estás muerta, pues yo necesito que te guardes algo para BH si muestras en otra revista todo el cuerpo Gonzalito, se viene con todo la nueva edición de Bolivia Hot Magazine La chica En lunes ya es A partir del lunes en todas las revistarias así que chicas vayan a buscar Supuestamente la próxima edición sería un joven llamado Brian Suárez ¿me dijeron por ahí? No, no ¿Quién es? ¿Nada? Es el ex de Romy Otro 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 A partir de ahora A partir de esta próxima edición que ya sale el lunes vas a tener este sector No sé, vamos a ver cómo reacciona el mercado O sea ¿Qué pasa que nos siguen llegando mensajes de nombres? ¿Qué nombres? Pablo Llano Oki Arce Arno Albaneas Este ¿Alto Albaneas? A Oki me gustaría poner A Oki Lo vean Marco Antonio Rodríguez Escuchame Oki se prepara todos los días en el gimnasio el loco cuando vamos a veces nos juntamos a cenar en su restaurante el loquito toma agua ¿Qué nos ayudan eso de buscar a Ali? A ver si me ayudan ustedes a hacer una encuesta de BH a ver las chicas Yo les puedo hacer las fotos yo les voy a poner un cara así de puto y les digo que me costó una barbaridad hacerle la foto a Leo así que creo que necesito que vayan ustedes y le digan cara de ¿Qué tiene? Gracias por estar aquí que te vaya muy bien en tu nueva edición en la revista Fernando ¿Qué tenemos más adelante? Más adelante chicas